El siguiente SCP es de clase Euclid, se recomienda precaución. Dicen por allí que por tus acciones serás juzgado. Imaginen el tamaño de dicha acción, como para que toda una especie conozca lo que hiciste y quiera lastimarte casi al punto de la muerte. Solo para castigarte. SCP-3213 Vete a la mierda, Carl. SCP-3213 debe estar contenido en una celda de contención humanoide estándar en el piso 20 del sitio 88. Bajo ninguna circunstancia se le permitirá a SCP-3213 interactuar sin supervisión con cualquier miembro de cualquier especie de pinípedo. Las familias de pinípedos incluyen pero no se limitan a morsas, focas y lobos marinos. Las pruebas de los efectos de SCP-3213 se llevarán a cabo en las instalaciones acuáticas en el piso 21 del sitio 88. SCP-3213 es un varón humano de 44 años llamado Carl Prosser. Cuando SCP-3213 se encuentra en la línea directa de visión de cualquier miembro de cualquier especie de pinípedo, el animal se volverá inteligente y capaz de vocalizar. Fotografía Un intento de prueba con un elefante marino salvaje del sur. El sujeto vocalizó, vete a la mierda Carl, antes de que SCP-3213 fuera sacado del área. Los animales afectados por SCP-3213 utilizan esta capacidad para dirigir el abuso verbal hacia SCP-3213. Los animales afectados parecen poseer personalidades y comportamientos individuales, aunque todos comparten una aversión común hacia SCP-3213. Los animales afectados no comprenden o no se preocupan por responder a las peticiones verbales de individuos que no son SCP-3213. Las interacciones repetidas entre SCP-3213 y los animales afectados no han proporcionado información verificable sobre la causa de la anomalía. Cuando está en presencia de pinípedos, SCP-3213 está bajo constante peligro de ataque físico. Los animales afectados tratarán de infringir el mayor daño físico posible SCP-3213, aunque múltiples pruebas en ambientes controlados han revelado que esos ataques cesarán si la vida de SCP-3213 está en peligro. Todos los animales atacantes continuarán el abuso verbal directo hacia SCP-3213 hasta que sean alejados de la presencia de SCP-3213. Los animales afectados no parecen retener su capacidad de vocalizar una vez que se encuentran fuera de la línea de división de SCP-3213. El examen de especímenes vivos y activamente afectados no ha tenido éxito debido a su agresividad. SCP-3213, sin embargo, ha cooperado en la continuación de las pruebas de la anomalía. Prueba 3 Propósito Demostración visual de la anomalía descrita Fecha 30 de octubre 2017 Método Se le entregó una cámara de video a SCP-3213 y se le dijo que entrara en una habitación con un tanque que albergaba dos focas adultas sin orejas. Resultado, se creó el siguiente archivo de video que demuestra la anomalía. Se cree que la naturaleza relativamente dócil de la interacción ha sido un intento de hacer que SCP-3213 se sienta seguro. Se hicieron dos intentos separados de arrastrar físicamente a SCP-3213 al agua, seis segundos después del final del fragmento de video que se muestra a continuación. Oh, vete a la mierda, Carl. En serio, lárgate, Carl. Prueba 5 Propósito Intentos del Dr. Paul Clifford de comunicarse con los animales afectados mientras SCP-3213 está presente. Fecha 8 de noviembre 2017 Se ordenó a SCP-3213 entrar en una habitación con un tanque que contiene dos focas sin orejas. El Dr. Clifford ya estaba presente. Registro de la interacción Vete a la mierda, Carl. Sí, vete a la mierda, largo y duro, maldito bastardo. Disculpe, ¿puede entenderme? Carl, ¿cómo se siente saber que aunque te estás quedando calvo, nunca serás más feo, Carl? ¿Puedes escucharme? ¿Qué pasa, Carl? Demasi** para respondernos. Prueba 16 Propósito Intentos de averiguar más de la razón de la existencia de la anomalía. Fecha 24 de enero 2018 Método Se ordenó a SCP-3213 que entrara en un cuarto con un tanque que contenía dos focas sin orejas y que preguntara la razón detrás del comportamiento anómano. Registro de interacción Debería haberme imaginado que volverías, Carl. Apuesto a que te gusta el sabor a la mierda, Carl. ¿Qué es lo que hice para que te enojaras tanto conmigo? ¡Oh, no! Este pedazo de mierda quiere saber qué es lo que hizo. ¿Tú sabes lo que hiciste, Carl? Nunca supe de qué estabas hablando. Eres un maldito imbécil, Carl. Lo recordamos porque te vimos hacer esa mierda, Carl. Engañaste a todas esas personas. Pensaste que solo porque estaba oscuro y llovía en la playa esa noche, nadie iba a ver lo que hiciste, Carl. ¿Por el amor de Dios? Ah, recordando. ¿No, imbécil? ¿Por qué no te metes aquí y te daré una muestra de lo que se siente, Carl? No te preocupes, no te mataremos. Prometido, Carl. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos hacerte más daño, Carl. Tras esta interacción, SCP-3213 se negó a entrar en detalles sobre el incidente descrito por los animales afectados. Tampoco se sabe por qué todos los miembros de la especie de pinípedos son conscientes de este incidente desencadenante. La investigación sobre el pasado de 3213 no ha encontrado nada que coincida con los detalles descritos. Las pruebas con 3213 están actualmente suspendidas y se han programado entrevistas diarias para determinar qué eventos causaron esta anomalía. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Curioso. Muy curioso. Es decir, es un misterio que fue lo que Carl hizo para ser odiado por toda la especie de pinípedos. La cosa es que, en realidad, él sabe perfectamente lo que hizo. Y no hemos tratado de hundirlo en suelo de la verdad para que suelte la sopa. Eso es el verdadero misterio. Es como ese tipo de información que es mejor borrar a simplemente censurar. Pero dicen por ahí que tuvo que ver con una furzona. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Carlo Victorio, Darío Carazo, BN Golden 87.9. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la descripción.